Hola. Hoy vamos a aprender cómo hacer fracciones equivalentes usando fracciones unitarias. Una fracción unitaria es cuando nuestro denominador, denominadores es uno. Por ejemplo, la mitad, nuestro número de arriba del denominador es uno. Es decir, nuestro numerador es uno. El numerador es uno. El numerador es uno. Estas fracciones son llamadas unitarias. ¿Verdad? Y tenemos aquí una mitad. Pues vamos a aprender hoy a ver cómo podemos representar una mitad en diferentes fracciones equivalentes. ¿Verdad? Una manera que podemos hacer eso es si cortamos nuestra fracción así. Vamos a decir que ahí la corté en dos partes iguales. ¿Verdad? Pues mi parte que está asombrada es igual porque la parte verde es igual. Lo que sí ha cambiado son mis partes, mi número de partes equivalentes. ¿Verdad? Porque ahora tengo cuatro partes partes. Y dos están asombradas o coloreadas. Aquí tenía dos y una está asombrada. Porque dos cuartos es lo mismo que tener la mitad. Y si hago esto aquí con otra parte de mitad o media, mi parte que está asombrada todavía es igual porque todavía es verde, ¿Verdad? Entonces, eso también representa una mitad. Pero ahora también cambiaron mi número de partes iguales. Así que ahora tengo seis partes iguales. Y tres están asombradas. Así que tres sextos es igual que una mitad. Y si hago lo mismo con esta. Si a ver, la corto aquí. Y aquí en otra parte igual. Y aquí en otra parte igual. Miramos que la parte que está asombrada o la parte coloreada está igual. ¿Verdad? Lo verde está igual. Lo que sí ha cambiado son mis números de partes que representan la misma cantidad. Que ahora tengo ocho partes iguales. Y cuatro están asombradas. ¿Verdad? Entonces, cuatro octavos es lo mismo que tener una mitad. Vamos a hacer eso con un tercio igual. ¿Ok? Tenemos un tercio. Y si un tercio lo corto en mitad, ¿Verdad? Pues la parte azul o la parte asombrada está lo mismo. No más que ahora tengo seis partes iguales. ¿Verdad? Y dos están asombradas. Así que dos sextos es lo mismo que tener un tercio. Y si lo particionamos así. Podemos decir de que ahora tenemos nueve partes iguales. Porque recuerden, las facciones son partes iguales. Tenemos nueve y tres están coloreadas. Así que tres novenos es lo mismo que tener un tercio. Y si lo cortamos esto en cuatro partes iguales. Disculpen que no salió como quería. Pero vamos a decir de que vamos a arreglar esto mejor. Si lo corto en mitad. Y otra vez en mitad cada pedazo. Ahora tengo doce partes iguales. ¿Verdad? Y de esas doce partes, cuatro están coloreadas. Entonces, cuatro décimos segundos es lo mismo que tener un tercio. No más que lo que ha cambiado son los números de partes iguales. ¿Verdad? Los voy a dejar que intenten eso con un cuarto aquí abajo. ¿Tienen un cuarto? A ver cómo podemos representarlo en diferentes maneras. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Si corto un cuarto, horizontalmente aquí, no cambió la cantidad que estaba coloreada. Lo que cambiaron fue los números de partes iguales. ¿Verdad? Se fue de cuatro a ocho. Y dos están coloreadas. Así que dos octavos es lo mismo que tener un cuarto. Y vamos a intentarlo una vez más. Si lo corto en cuatro partes iguales. La parte que está coloreada. La parte que está coloreada no ha cambiado. Todavía tengo la misma cantidad. Lo que sí ha cambiado son los números de partes iguales. Pero ahora tengo dieciséis. Cuatro, cuatro, cuatro y cuatro. Y cuatro están coloreadas. Así que cuatro décimos sextos es lo mismo que tener un cuarto. Y esta manera es muy buena para enseñarles a nuestros alumnos cómo formar fracciones unitarias como estas entre otras fracciones equivalentes. Espero que les haya gustado este video. Y si tienen alguna pregunta o un comentario, por favor, déjenlo y trataré de darles una respuesta. Gracias. Gracias.